Hola muy fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el titulo en el video de hoy, yo les voy a estar mostrando cuáles fueron mis favoritos de maquillaje durante todo el 2017. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno señores, tengo que decirles que la selección de productos, a mi entender, está bastante decente. No son una cantidad abrumadora de productos, porque realmente, como ustedes saben, yo varío mucho los productos y los roto mucho para, en primer lugar, rotarlos y usarlos todos. Y en segundo lugar, ustedes saben que, según yo, mi piel se cansa de las cosas. Entonces, por eso es que la selección de hoy está bastante decente. Así que bueno, voy a empezar señores, por el primer. Y el primer que más usé durante todo el 2017 fue este, que es de Guerlain, el Lourdes. Este es un primer señores, que a mí me gusta muchísimo, porque es un primer que no me deja la sensación pegajosa. Es un primer que, como ustedes pueden ver, tiene partículas de oro. Y obviamente, aparte de fijarte el maquillaje, también, apartando las partículas de oro, también me da como un glow al rostro. Y a la hora de yo aplicarme la base, yo siento como que el maquillaje o la base queda fabulosa. Así que, por eso, este primer ha sido mi favorito durante todo el 2017. Hablando de bases, señores, mi base favorita, durante todo este año, fue la doble wear de estilo Ode. Yo uso la tonalidad 1N2. De hecho, es la que llevo aplicada en el día de hoy. Y el primer también es el que llevo aplicado en el día de hoy. Esta base, señores, yo la he puesto a prueba, pero de verdad. O sea, no fue intencional, pero sí recuerdo que empezando un verano, me la puse. Y ese día tenía que ir rápido, porque me iba a dejar un avión, y estaba corriendo y tal. Y la base, yo sudé como cosa loca, pero la base se mantuvo y el maquillaje se mantuvo allí, pero nítido, intacto. Y todo esto fue gracias a la base. Es una base que el maquillaje te queda tan bonito, tan pulido, que yo, cuando esta se me cabe, que de hecho, va, realmente, se va terminándose de tanto que la usé este año, ya yo tengo por allí mi repuesto, porque, señores, esta base es recomendadísima. Yo, particularmente, creo que esta es una base que va más apropiada para las personas que tienen la piel grasa. Yo, ahora mismo, la tengo un poco seca, pero yo realmente lo que hago es ponerme una mínima, mínima cantidad. Bueno, yo tengo una mínima cantidad, y miren cómo tengo el rostro. Y yo encuentro que está bastante decente. Así que, por eso, señores, esta base ha sido mi favorita durante todo el 2017. Obviamente, como no podía ser de otra manera, los polvos tenían que ser los RCMA, no con los powder, señores, porque estos polvos, bueno, aparte de que rinden muchísimo, realmente, yo, lo que falta aquí, lo tenía aquí. Yo llené este botecito con lo que falta aquí, señores, y miren. O sea, esto no se acaba jamás, porque yo agarro una mínima cantidad con la brocha y me lo disperso por todo el rostro, y el rostro queda totalmente cubierto. Es un polvo que no te apelmasa el maquillaje que ya tienes encima, es un polvo que no hace efecto rebote o efecto Casper, que es que cuando tú te dieras una foto, refleja para nada, y es un polvo que es muy, muy ligero. Entonces, por eso, este producto está también dentro de mis favoritos del 2017, y si seguimos así, vamos a llegar al 2018, al 2020. Señores, en cuanto a sombras, yo creo que ella solita va a salir. En cuanto a sombras, ustedes lo saben, lo han visto en todos lados, cuando me voy de viaje, esta es la paleta que me llevo. La Sweet Peach de Too Faced es una paleta que a mí me encanta, que me parece que esto se puede usar en cualquier época del año. Sigue oliendo fabuloso y no me canso, yo no me canso de esta paleta. Es que es lindísima, es perfecta para llevársela de viaje, con ella te puedo hacer infinidad de look, y por eso no la suelto y tampoco creo que la vaya a soltar. Obviamente tengo que empezar a rotarla, porque lo dije en un video pasado, tengo que empezar a rotarla para usar el resto de sombras que tengo, porque no es justo con las demás. Así que bueno, vamos a continuar. Lo siguiente, señores, es de corrector, mi corrector favorito. Es verdad que yo este año he usado mucho el Shape Tape de Tarte. Es un corrector que me gusta muchísimo, pero este corrector, el Radiant Creamy Concealer de Nars, yo lo uso en la tonalidad Light. Este corrector, señores, de paso, también lo tengo puesto en el día de hoy, yo siento que me aporta luminosidad. El de Tarte me cubre, puede que me dé un poquito de luminosidad, pero la luminosidad que me aporta este corrector me gusta muchísimo más. Y por eso este es el que está dentro de mis favoritos, el de Tarte. También podría ponerlo, pero de los dos yo me voy por este a la hora de el acabado que me gusta, que es que esta zona se vea bastante iluminada. Se trabaja bastante bien, es muy fácil de difuminar, y por eso está dentro de mis favoritos. En cuanto a máscara de pestañas, señores, mis favoritas y las que he usado durante todo el año han sido estas dos. En primer lugar tengo esta de Maybelline, que es la Push Up Angel, y en segundo lugar tengo la de la Paradise de L'Oreal. Estas dos máscaras, ambas me proporcionan alargado, me separan muy bien las pestañas, me dan un poco de volumen, nada exagerado. El cepillo de esta máscara de pestañas, yo creo que aparte de la fórmula, ahí es que radica el éxito de esta máscara, porque es bastante buena, y obviamente la de L'Oreal, señores, te da unos pestañones de apague y vámonos. O sea, esta máscara de pestañas, te da unas pestañas súper, súper alargadas, y como ustedes lo saben, está todo YouTube, en todo el Internet, esta máscara de pestañas derrotó a la Better Than Sex, pero por 200 goles, así de simple. Bueno, mis dos favoritas durante todo el año, y las que usé muchísimo durante todo el año, han sido estas dos. Las voy a seguir usando hasta que se acaben, pero por allí viene una que me parece que le va a dar la pelea a estas dos. Así que hasta ahí se los digo. Hablando de coloretes, señores, mi colorete favorito, sin lugar a dudas, ha sido el California de Benefit. Este colorete, señores, es el que yo más he usado desde que lo tengo. Lo compré a principios de año y no lo he dejado de usar. No me importa si la época del color pasó, si no estamos en temporada. Me encanta, me encanta el color que deja, me encanta la mejilla jugosa que te deja, sonrojada, es muy bonito, es muy fácil de trabajar. Tengo solamente flores para este colorete, y por eso ha estado durante todo este 2000 años puesto en mis mejillas. Hablando de iluminadores, señores, ahí sí es verdad que no tengo uno solo, sino que vengo con tres, señores, porque los tres, este se le pega un tape, los tres han sido los iluminadores que más he usado durante todo el año. En primer lugar tengo este que es de MAC, que es el Baby Blush. Este es un iluminador que habla por sí solo. Miren las tonalidades que tiene, allí se ve mejor las tonalidades que tiene. Me encanta, me encanta el brillo que te deja esto. Esto es fabuloso, allí, allí está. Parece que tenemos poca luz solar, y no se ve mucho, pero esto es un iluminador que yo creo que va a salir en muchísimos favoritos de muchas youtubers. El segundo iluminador, señores, es este de Make a Revolution. Este es el Shimmer Brick Radiance. Este iluminador, señores, yo empecé usándolo, de hecho, lo compré muy cerca de este, que es el Dandelion, y empecé, señores, se me ocurrió empezar a poner este de base y empecé nuevo a poner este, el Dandelion de Benefit, que también es una cosa bellísima. Lo empecé a poner arriba y la verdad es que el resultado me encantaba. Y después, mírenlo allí, y después agarraba y ponía el Fishing Spray sobre esto y la verdad es que la luminosidad quedaba y el glow me encantó. Y por eso, señores, estos dos los empecé a usar juntos. Obviamente, después los empecé a probar por separado, pero la combinación de estos dos juntos me gustó muchísimo y el Baby in Black, señores, desde que lo tengo, creo que lo tengo desde diciembre del año pasado, no lo he soltado para nada. Me lo pongo de iluminador, me lo pongo para iluminar el lagrimal del ojo. Es un iluminador que me parece fabuloso. Bueno, señores, no voy a dejar los labios para último, sino que los voy a meter ahora. Este labio, señores, que ustedes ven aquí, esto es de Lancome, esto es de los Juicy Shakers, esto es una mezcla de 5 aceites con pigmento puro. Señores, yo esto lo he usado, yo creo que en el 50% de mis videos, desde que yo lo tengo, si ustedes se ponen a buscar en la cajita de información, cada vez que yo digo, o ven los productos que tengo, que llevo aplicado en ese video, yo creo que en el más del 50% sale esto. Porque es que me encanta, o sea, me encanta el colorcito que me deja en el labio y a la hora de grabar, esto me resuelve la vida. En verano lo uso muchísimo, ¿por qué? Porque me hidrata muchísimo el labio y me da un poco de color. En invierno también, si siento un poco los labios resecos, si me quiero poner algo, pero no me quiero poner un labial, también lo uso. Así que obviamente este no se podía quedar fuera. Este, señores, es el Watermelon 352 de los Richie Shaker, que hice un video sobre eso, los voy a dejar por aquí arriba y también en la cajita de información. Y en cuanto a labiales, señores, tengo dos. En primer lugar, tengo el Mother de Kat Von D y en segundo lugar, tengo de los de Sephora, el número 13. Son dos labiales, señores, que se parecen mucho. Bueno, aunque el de Sephora es un poco más amarronado y el de Kat Von D es un poco más rosado, pero son labiales que me gustan mucho. Son de fácil aplicación, duran bastante en el labio y cuando se van retirando, ambos se van retirando muy gradualmente y son labiales que a mi modo de ver combinan perfectamente con cualquier maquillaje de ojo. Entonces, por eso, aparte de que, aparte de que los he usado muchísimo durante todo el año, también están dentro de mis favoritos. Señores, en cuanto a fijadores, ustedes saben que en el 2007 fue el año para mí de la locura en cuanto a los Fizzing Spray. Yo empecé con un Fizzing Spray de el año pasado. Para noviembre del año pasado, yo empecé con el fijador de Freedom, que todavía me queda, yo lo tengo para cuando me voy de viaje en un envase pequeño. Yo empecé con ese y también continué con el de Smashbox. A partir de ahí, empezó mi locura con el Fizzing Spray. Ustedes saben que ya tengo como 10 y todavía quiero el de Morphe y el de Pixi by Petra, pero mi favorito de todos ha sido siempre este, que es el de Smashbox. Este me gusta muchísimo. Yo no lo uso como primer, sino lo uso a la hora de fijar el maquillaje y a la hora de refrescarlo. Esto básicamente es agua. Bueno, por lo menos este es el de Smashbox. Es básicamente agua y me encanta el resultado, me encanta. Porque los Fizzing Spray para mí, básicamente, señores, lo que hace es como unificar todo el maquillaje y pulirlo de forma tal que obviamente la textura de polvo lo elimina del rostro y el rostro queda con un glow. Y como con el maquillaje todo unificado y un brillo, es que yo no sé como yo no descubrí antes el Fizzing Spray. Me encanta, me encanta el acabado del Fizzing Spray. Y si ustedes tienen un Fizzing Spray, señores, vaya y cómprese uno porque ahora mismo todas las marcas, inclusive las low cost, están sacando su Fizzing Spray y yo creo que es un producto que todas necesitamos en nuestra vida. Bueno, para continuar, señores, voy a continuar obviamente con mis herramientas de trabajo, las que más me han gustado. En primer lugar, tengo la Beauty Blender pero la negra. Yo este año es verdad que he usado muchísimo también las de Real Technique pero tengo que decirles que yo las de Real Technique me gustan. Pero les estoy dando más uso porque quiero acabarlas porque simplemente me quiero concentrar en las Beauty Blender negras. Y les digo las negras, de hecho, en mi Instagram yo posteo una foto hablando sobre para qué sirve cada Beauty Blender dependiendo del color. De todas formas, yo en la cajita de información les voy a dejar mi link directo a mi Instagram para que vayan y lo chequen. Y la negra, señores, es como quien dice la pro, es la profesional. Yo tenía la rosada y me gustaba el efecto que me daba la rosada pero desde que probé la negra la base te queda de otra forma. Es que el acabado es como más difuminado, es como mucho más bonito. Y entonces yo he decidido que voy a terminar con las de Real Technique, me las voy a gastar todas y me voy a concentrar siempre en tener las Beauty Blender negras. La siguiente, señores, es esta brocha. Esta brocha yo la compré en Amazon, yo creo que no me costó ni dos euros, señores, y para mí es la brocha más suavecita, más fabulosa y me encanta. Me encanta. Esta brocha simplemente me encanta. Me encanta cómo aplica el polvo, me encanta cómo me aplica el colorete, que de hecho me apliqué este colorete con esta brocha. Es que es fácil, es suave, es fabulosa y hasta la hora de lavarse suelta el sucio bastante, bastante rápido, no me he perdido ningún cabello, así que en la cajita de información también les voy a dejar el link directo a esta brocha en Amazon porque la necesitan en su vida, que se los digo yo. Y señores, ya para finalizar, hablando de esmaltes, porque quise meterlo en este video, mis favoritos durante todo el año fueron los esmaltes de gel de Wet n Wild. Estos esmaltes, señores, son buenísimos. Estos no se quitan ni que usted friegue, lave, planche, barra, nada. Estos esmaltes se quedan allí fijos en su uña, también hice un video sobre ellos, también se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información. Estos esmaltes, para mí, son los mejores esmaltes que yo he probado a la hora de hablar de la terminación en gel. Se mantienen perfectos, el ruillo se mantiene perfecto, el color se mantiene perfecto, por lo menos durante una semana y de hecho, un poco más de una semana que los he llevado, estos esmaltes se han mantenido intactos. Así que por eso esos son mis favoritos y también, hablando de esmaltes, he descubierto para algunos esmaltes que no se me quedan, que se me van muy rápido, que se me levantan por las esquinas, he descubierto, sin darme cuenta, una fórmula que me ha permitido que los esmaltes me duren muchísimo más. En primer lugar, tengo esto que es el endurecedor de uñas de Essence, yo me pongo esto como base y después me pongo mis dos capas de esmaltes y para secarlo me pongo el secante rápido de Miss Marion. Esto yo lo compré en República Dominicana, obviamente este de Essence sí se consigue aquí en España. Este yo voy a ver si lo encuentro en Amazon y si está en Amazon le voy a dejar el link directo porque esto es en base, o sea, este secante yo lo compro en República Dominicana y la verdad señores que desde que empecé a usar esta fórmula en conjunto los esmaltes me duran muchísimo más y estoy hablando de esmaltes malitos que me gusta el color pero resulta que no me dura mucho por sí solo pues con esta fórmula perfecto, me han durado perfecto y desde que lo descubrí no lo he soltado. Así que nada, estos son todos mis productos, estos son mis favoritos durante todo el 2017. Es verdad que he rotado base, que he rotado primer, que he rotado todos los productos pero a donde vuelvo porque son mis productos seguros, son los que yo sé que me van a quedar bien, son estos. Así que nada, manitas arriba si te gustó este video, si tienes algún comentario, alguna pregunta, cuéntame cuáles fueron tus favoritos del 2017, déjamelo ahí abajo si coincides conmigo en alguno de estos productos también me lo dejas y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da click y se suscribe y al lado está la campanita de notificación usted le da allí para que cada vez que haya video nuevo en el canal también le llegue el correo de ni nunca subió video nuevo y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao